Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y hoy nos han dado calabazas que cultivan con una de mis hermanas e hicimos estas deliciosas tortitas que quedan fabulosas. Y van a ver que son muy sencillas de hacer. Aquí está la lista de ingredientes. Y vamos a empezar lavando las calabazas, les cortamos una de las orillas y empezamos a rayarlas. Conforme las vamos rayando, las vamos a ir poniendo en un escurridor, en esta forma, y vamos a ir agregando sal con cada adición de calabaza, hasta terminar con sal y las vamos a oprimir con un plato o algo pesado. Vamos a poner un plato abajo porque esto va a escurrir bastante el caldo. Enseguida rallamos cebolla, va a ser nada más un trozo, algo así como dos rebanadas. Vean lo que quedó, aquí está la cebolla ya ralladita, la vamos a poner donde tenemos las calabacitas y para que no se quede untada en el plato con el que estamos oprimiendo, pues le vamos a poner calabacita encima. Volvemos a oprimir con el plato y lo reservamos, lo vamos a dejar ahí escurriendo. Enseguida vamos a montar o batir clara de huevo, estos son tres huevos, uno por cada calabaza, hasta que está bien dura. Añadimos las yemas y batimos unos segundos a velocidad máxima para que se integren las yemas con la clara sin que se baje la clara. Ponemos ajo seco molido y empezamos a poner la harina. La harina poco a poco y mezclando con movimientos envolventes para conservar el aire que le metimos a la clara para que nos queden esponjaditas nuestras tortitas. Una vez que esté esto mezclado, ya están nuestras calabazas escurridas, lo vamos a mezclar suavemente con movimientos envolventes para que queden esponjaditas las tortitas. Antes de terminar de mezclar esto, agregamos el queso, que debe ser un queso de sabor fuerte. Mezclamos bien y probamos de sal, si hace falta agregamos aquí. Y calentamos aceite de oliva en una sartén. Yo uso esta sartén chiquita y honda para facilitarme el trabajo y que me queden del mismo tamaño las tortitas. Pero ustedes pueden usar la que quieran. Una vez que está bien doradita, por abajo la volteamos y la vamos a mover hasta que se ve que está bien cocida por el otro lado. Por el segundo lado generalmente no se dora tanto, pero una vez que se ve bien cocida y seca, está lista nuestra tortita. En casa la servimos con salsa de chile morita, crema o media crema, esta es media crema. Ponemos la tortita y ponemos también un poco de lechuga picadita, un adornito de aguacate y a disfrutarlas. Créanme que saben buenísimas. También pueden servirlas con una salsa sin chile si no les gusta el picante. Si les gustó, déjenos un me gusta, sus comentarios que nos encanta recibir. Suscríbanse a nuestro canal, es gratis y también estamos en Facebook y en Twitter. Bye!